Muy buenos días, comunidad educativa Los Naranjos. Les recuerdo, mi nombre es Jonathan Alexander Guevara Triana, docente del área de Educación Física. Este video va dirigido a mis estudiantes de grado noveno con el fin de fortalecer todos aquellos conocimientos, habilidades en cuanto a lo que compete este cuarto periodo. Recordemos que es un periodo muy corto y por tanto es importante reforzar a través de este video antes de empezar pues quisiera o espero que pues hayan pasado un muy buen descanso, que hayan recuperado todas sus energías porque pues realmente se lo merecen, se merecen ese descanso teniendo en cuenta pues todo lo difícil que pues ha sido este proceso a nivel remoto. Entonces antes que nada desear eso, espero que vengamos con toda la energía y prestos a seguir avanzando y desarrollando habilidades en torno a lo que compete Educación Física. ¿Listo? Entonces recordemos el tema que estamos abordando que son ejercicios de fuerza basados en contracciones isotónicas. Para hacer así un recordero y rápido es importante tener en cuenta la que es la contracción muscular isotónica, recordemos que es aquella en donde el músculo genera una tensión y hay un cambio en la longitud del mismo. Puede ser acortamiento o puede ser alargamiento como tal de las fibras musculares. En ese orden de ideas recordemos que hay dos tipos o se dividen en dos. Una que es la contracción concéntrica y otra que es la contracción excéntrica. ¿Sí? Entonces recordemos, voy a ejemplificarlo acá. Entonces en este caso la botella que es el peso, ¿sí? Entonces vamos a generar una contracción concéntrica, ¿sí? Que es cuando la tensión del músculo vence como tal a la resistencia que en este caso es la botella y pues el músculo como tal se acorta, ¿sí? Cambia su longitud, se acorta y pues hay una acción de desplazamiento, ¿no? Y la fase o el tipo de contracción excéntrica es todo lo contrario. Cuando pues dada la resistencia generamos mayor tensión y pues la longitud del músculo, en este caso el bíceps, se alarga. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia entre las dos. Recordemos que este tipo de contracciones pues las empleamos en casi todas las actividades físicas o ejercicios que realizamos. Entonces por eso mismo es muy importante tener en cuenta cómo funciona ahí nuestro cuerpo, nuestros músculos y para así mismo poder adoptar mejor este tipo de ejercicios. ¿Listo? Entonces recordemos que vamos a trabajar bajo dos modalidades. Una que es el trabajo con autocargas y otro con peso externo. Entonces en el primero, en el de autocargas, recordemos que como la misma palabra lo dice son aquellos ejercicios de fuerza en los cuales pues utilizo mi propio peso como resistencia, ¿cierto? Y ahorita pues vamos a ver ya con algunos ejemplos lo que ello significa. Y están los ejercicios con peso externo, ¿sí? Que es cuando ya incorporo ciertos materiales. En este caso, pues recuerdan que en el primer taller les solicité realizar las botellitas llenas de agua, utilizar barras para generar los pesos a los lados y hacer las veces de pesa, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta ahí todos estos elementos. Ya ahorita pues también vamos a realizar unos ejercicios teniendo en cuenta esos recursos con material reciclado que generamos para así pues seguir fortaleciendo esta capacidad que es muy importante. ¿Listo? Entonces los invito a que nos dispongamos. Recordemos realizar un muy buen calentamiento, ¿sí? Esto es primordial, sobre todo cuando trabajamos la fuerza. Es muy importante que el calentamiento sea muy bueno, que el músculo esté preparado para realizar cualquier tipo de esfuerzo. También pues mantener ahí su hidratación, ¿sí? Es muy importante hidratar antes, durante y después de la práctica de actividad física. Entonces para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces pues esas serían como las recomendaciones generales. Entonces pues manos a la obra. Vamos con los primeros ejercicios en torno a lo que es autocargas. ¿Listo? Entonces teniendo en cuenta que las autocargas son aquellos ejercicios en los cuales trabajamos con nuestro propio peso, vamos a incorporar lo siguiente. Entonces el primer ejercicio que vamos a realizar es flexión de brazos. Ya la mayoría lo conocen, pero pues es muy importante tener en cuenta algunas variantes que podemos realizar. ¿Listo? Entonces la posición base. Pies apoyados en el piso, punta de pies, los brazos totalmente extendidos, abiertos a la anchura de los hombros, la espalda alineada con el tren inferior. Y bajamos llevando el pecho hacia el piso. ¿Listo? Ahí estamos pues trabajando en autocargas porque este es nuestro propio peso y que nos está generando el esfuerzo. ¿Listo? Variante. Para aquellas personas que no tienen la suficiente fuerza en los brazos, recordemos que pueden apoyar las rodillas con el piso. ¿Listo? Cruzar los pies atrás, espalda recta y bajo el piso. Cuidado al frente. ¿Listo? Entonces este sería nuestro primer ejercicio de autocargas en flexión de brazos. El segundo ejercicio de autocargas, esta vez vamos a trabajar la zona de las piernas, la zona del cuádriceps, los glúteos. Entonces pues vamos a abordar lo que es la sentadilla. ¿Listo? Entonces recordemos la posición básica y es separados a la anchura de los hombros, ¿sí? En simetría. Cuando bajemos tenemos que llevar la cadera hacia atrás como si nos fuéramos a sentar y pues mantener la espalda recta. ¿Listo? Entonces recuerden bajo, cuando bajo las rodillas no van a superar la punta de los pies, ¿cierto? Deben estar en línea, la cadera hacia atrás y mantén. ¿Listo? Recordemos que es importante que realicemos pues todos estos ejercicios de 10 a 15 repeticiones, 2 o 3 series. ¿Listo? Para que pues empiece a generar ese efecto deseado. ¿Listo? Entonces ese sería nuestro segundo ejercicio de autocargas. Y en este ejercicio de autocargas vamos a trabajar fondos para trabajar el tríceps, ¿sí? Que es este músculo de atrás del brazo, ¿cierto? Se llama tríceps porque tiene tres partes, tres vertientes y pues que conforman un solo músculo. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Para este ejercicio vamos a solicitar una silla, ya ahorita pues vamos a utilizar la otra para generar una variante, una mayor dificultad. Entonces pues lo primero que vamos a hacer es apoyar nuestros brazos, la planta de, sobre todo en la muñeca, ¿listo? Los dedos por fuera de la silla, al ancho de la silla, más o menos a la anchura de nuestros hombros, extendemos los pies y bajamos. ¿Listo? Esa sería nuestra primera variante. También lo podemos hacer con los pies flexionados, ¿sí? Lo importante es que bajemos hacia el piso en línea recta y generando la tensión. ¿Listo? Y ahora vamos con la siguiente variante, ¿sí? Para generar un poco más de dificultad. Entonces pues vamos a poner una silla al frente, lo mismo apoyamos los brazos de la misma forma. Ahora si tomamos los pies sobre la otra silla y bajamos. ¿Listo? Entonces, esa variante con el fin de generar una mayor dificultad al generar un movimiento más profundo, ¿sí? Y pues generar mayor tensión en los brazos. Entonces, ese sería nuestro siguiente ejercicio en torno al trabajo de autocargas. Para el siguiente ejercicio, vamos a hacer trabajo abdominal. Entonces, nos vamos a recostar sobre el tapete, sobre una mat y vamos a flexionar las rodillas arriba, formando un ángulo de 90 grados, como pueden ver acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Vamos a llevar las manos hacia los todillos, ¿listo? Y completamos nuestra serie de 15 repeticiones, ¿listo? También podemos trabajar la siguiente variante, entonces, recostados en el piso, los pies cruzados, manos a la nuca, ¿listo? Siguiendo las piernas y voy. ¿Listo? Antes para el trabajo de los oblicuos, en zona lateral del abdomen, ¿listo? Entonces, vamos a apoyar nuestros pies contra la pared, para que pues se mantengan plicos, en el piso, o pues le pedimos ayuda a alguien que nos lo sostenga, y vamos a ir a un lado, al otro, a un lado, y al otro, ¿listo? Esto pues con el fin de trabajar y fortalecer la zona lateral del abdomen, perdón, o los oblicuos, ¿listo? Listo, chicos, a continuación pues vamos a trabajar ya ejercicios con peso externo, bueno, en este tipo de ejercicios es muy importante que pues cada uno ya tenga en cuenta la técnica, ¿sí? Ya haya incorporado la técnica, pues con el fin de no irse a lastimar, así mismo pues es importante que graduemos la carga o el peso, ¿sí? Ya que pues, eh, no, la idea no es exigirnos al máximo al del principio para ganar más fuerza, sino recuerden que todo el entrenamiento pues debe ser progresivo, ¿no? Debo empezar de menos a más, y así pues es la manera en que voy desarrollando la fuerza, ¿listo? Entonces vamos a continuar con trabajo de bíceps, en este caso pues me siento al borde de la silla, pongo mi mano que no va a generar la acción de apoyo sobre la pierna izquierda, en este caso, y llevo mi brazo extendido al borde con la cara interna de la pierna derecha, ¿listo? Entonces subo, trabajo de bíceps, ¿listo? Lo que yo hice fue utilizar un tubo de acero, un tubo que pues estaba acá en el hogar, sin utilizar, ¿sí? Y galones llenos de agua, obviamente también reciclada con el fin de pues no malgastar los recursos, ¿cierto? Ustedes también lo pueden llenar de arena, de tierra, de algún otro elemento que pues le genere ese peso suficiente para pues realizar el ejercicio. La forma de anclar los galones al tubo, pues precisamente estos tienen una manija y pues lo que hice fue atravesar el tubo por cada manija con el fin de pues lograr obtener la pesca. Sin embargo, si los elementos que usted tiene no tienen manija, como el caso de la botella de gaseosa y demás, pues lo que va a hacer es amarrar la en la punta de la botella con una fibra algo suficientemente fuerte para resistir el peso, ¿sí? es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, nos acercamos a la barra como tal, flexionamos para agarrarla, subo, ¿listo? Sostengo la barra en esta posición, ¿listo? Saco el techo, espalda recta, flexiono levemente las piernas, ¿sí? para generar el soporte ahí en la barra, ¿listo? Y vamos a flexionarlo, acá, suelto, ¿listo? Importante, solo movimiento de los brazos, ¿listo? Solo movimiento de los brazos, nada de impulsarse con el cuerpo porque pues podríamos lesionarnos y a la vez no estaríamos generando ningún beneficio en torno al bíceps, ¿sí? La idea es que todo el esfuerzo lo haga el bíceps, ¿listo? 1, 2, 3, 4, listo, 5, acá es importante también la respiración, cuando subo, suelto, bajo, inhalo, subo, ¿listo? Y pues ese sería nuestro ejercicio de curl de bíceps, ¿listo chicos? Vamos con nuestro siguiente ejercicio, para esto necesitaremos dos botellas con peso del mismo tamaño, del mismo peso, ¿sí? Y pues vamos a trabajar lo que es la sentadilla con trabajo de hombro, ¿listo? Entonces vamos a hacer posición natural de sentadilla, las piernas abiertas a la anchura de los hombros, en este caso te llevo las botellas a la altura del hombro, ¿listo? Y flexión y subo cuando, extiendo cuando subo, ¿listo? Va, vuelto el aire cuando subo, ¿listo? Si nos queda muy difícil con las dos botellas al tiempo, vamos a hacerlo primero con un brazo, Entonces voy acá, ¿listo? Acá. Y luego cambio, ¿listo? Después. La idea es trabajar los dos brazos de la misma forma, con la misma intensidad, entonces se puede hacer de las dos maneras, ¿vale? Para este ejercicio de hombro, vamos a necesitar también dos botellas, pueden ser un poco más livianas, así de acuerdo a tu capacidad, las vamos a poner de manera horizontal, a la altura del muslo, con las rodillas ligeramente flexionadas, espalda recta, saco pecho, y llevo al pecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y así sucesivamente, ¿listo? Para trabajar hacia los lados, pues vamos a hacerlo mismo, entonces subo los dos, bajo, ¿listo? Subo, mantengo, vuelto suave, subo, suave, subo, suave, subo, suave, listo vamos, ¿listo? Este sería nuestro siguiente ejercicio, en torno al trabajo de hombro. Este siguiente ejercicio vamos a trabajar con esta botellita de agua, en este caso, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer es, las piernas ligeramente flexionadas, que no sea la referencia de donde viste el movimiento, espalda recta, llevo con flexión de brazos, la botella al pecho, y arriba, ¿listo? Vuelvo, abajo, y repito los tres tiempos, ¿listo? Ahí, ¿listo? Este es el siguiente ejercicio, este siguiente ejercicio vamos a hacer remo, un trabajo para espalda trapecio, ¿listo? Entonces, apoyo mi rodilla izquierda, sobre la silla, en este caso, mi mano izquierda igual, ¿listo? Llevo el elemento abajo, hago el giro, y jalo hacia atrás, ¿listo? Vuelvo, otra vez por el piso, y subo, ¿listo? Subo, adelante, y atrás, ¿listo? Adelante, y atrás, jalo, ¿listo? Adelante, y jalo, ¿listo? Jalo, generando, llevando bien atrás el codo, con el fin de que nuestra espalda trabaje como en el cero, ¿listo? Y subo. Este sería nuestro ejercicio, de espalda, trabajo de remo. ¿Listo, chicos? Eso fue como tal en la sesión, ¿sí? Espero que hayan podido profundizar en aquellos conocimientos que hemos venido abordando, ojalá, pues, este periodo sea bastante enriquecedor, que compartamos todos estos conocimientos con nuestra familia, que hagamos ejercicio, actividad física en casa, que es realmente importante, y, pues, nos estamos viendo en próximas sesiones, en próximos videos, y, pues, esperamos que todo lo que se viene para ustedes sea muy bueno, ¿listo? Un abrazo de mi parte, los quiero mucho, y, pues, nos seguiremos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!